Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal de televisión Aspa Visión para un programa del Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor Es un gran privilegio y un enorme gusto poder estar ante estas cámaras para platicar, para analizar, para interpretar la palabra de Dios Por supuesto que pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe, el que nos dé esa sabiduría y el entendimiento para ello Vamos a orar Padre, en esta tarde te estamos dando gracias, en primer lugar, por el privilegio enorme de poder hablar sobre tu palabra Señor, Señor, que no sea yo, sino que sea la guianza divina de tu Espíritu Santo Que le pedimos su misericordia y su guianza Le pedimos también en el nombre de Jesús Que sea tu Espíritu nuestro Maestro El que nos dé entendimiento Y el que nos dé fe, Señor Que nos dé la capacidad para comprender cuál es tu voluntad Y para aprender de los ejemplos que tú dejaste en tu palabra Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Hemos estado analizando la vida de David Recuerden que comenzamos con una serie de estudios Enfatizando únicamente en la vida de los profetas Por ejemplo, con Samuel, ¿verdad? Que no fue el primer profeta Porque estuvimos viendo que el primer profeta realmente fue Moisés Ya que Moisés, desde el principio, fue enviado por Dios Para sacar al pueblo de Israel de Egipto Y ustedes saben que Dios le estuvo hablando a Moisés Durante unos 40 años Porque recuerden que después de sacar al pueblo de Israel de Egipto Moisés continuó como caudillo, como líder Incluso como juez, en cierta forma Como gobernante del pueblo de Israel Porque a él le fueron dadas las leyes, ¿verdad? Y él las escribió Por supuesto, hay teólogos que increíblemente son Como son científicos o son intelectuales A veces, paradójicamente, han existido teólogos incrédulos Entonces, ha habido un ataque de la misma escritura O contra la misma Biblia De parte de los mismos teólogos de la Reforma Eso, por supuesto, en el siglo pasado ¿Verdad? En siglos anteriores Pero, acá estamos en un momento muy importante para David Porque en el capítulo que vamos Él recién recibe el reino total de Israel, ¿verdad? Recuerden que en primer lugar Él fue nombrado rey de Judá Y quedó el reinado de Israel Que son las tribus del norte Quedó bajo el gobierno de Isboset Recuerden que el general Abner Fue el que nombró a Isboset Hijo de Saúl Porque Saúl ya había muerto Recuerden que muere Saúl Conatán y dos hijos más de Saúl Mueren en batalla Y a raíz de eso Fue nombrado David como rey Solo que de la parte sur, ¿verdad? De la parte de Judá Entonces, queda Isboset Nombrado por Abner Durante dos años Y recuerden que Por discusiones Por discrepancias Entre Isboset y Abner Por causa de una de las concubinas Que fueron de Saúl Pero que la tomó Abner Isboset le reprochó a Abner Y recuerden que Ese fue uno de los motivos Por los cuales Abner decide Entregarle el reinado a David Pero también cuando Abner Viaja a la ciudad de David, ¿verdad? Y platica con David Para transferirle, por así decirlo El reinado Recuerden que es asesinado Al fin Sabemos que David recibe Todo el reino de Israel ¿Verdad? Porque asesinan a Isboset Y Y entonces David se convierte ya En el rey De todo el reino de Israel Que incluye Las doce tribus ¿Verdad? Vimos en el En la clase anterior Que llega un momento En el que David consulta Si hay algún personaje Que sea familiar De Jonatán Recuerden que David Había tenido una amistad Muy estrecha Con Jonatán Una amistad especial Que Él mismo Lo Lo reconoce Como Como amor ¿Verdad? Amor Por supuesto Que el concepto De amor Entre hombres Definitivamente Que ya A estas alturas Sobre todo En países Latinoamericanos Desafortunadamente El amor Entre hombres Está Impregnado O ha sido Ensuciado Por así decirlo Con los prejuicios Respecto De la homosexualidad Pero Recuerden ustedes Que estamos En una En una época En la que seguramente Porque esto Esto es muy antiguo Recuerden ustedes Que Sodoma y Gomorra Fue una ciudad De la época De Abraham Y Abraham Existió Entre 1800 Y 2000 años Antes de Cristo Entonces Desde esa época Ya había homosexualidad Ustedes saben Que en el mundo Todos las Los malos hábitos Todos los pecados Todos los vicios Han existido Desde la antigüedad Entonces Ya existía Ya existía Y ha existido Homosexualidad Pero si nos damos cuenta En la escritura Realmente Solo encontramos Un mandamiento Explícito En el antiguo Testamento Sobre La homosexualidad Digamos Lo que actualmente Incluye Todo el La Toda la La libertad De género Que es Actualmente En nuestro siglo XXI En países Como Estados Unidos Y también En Europa Existe la libertad De género En relación A que Se aceptan No solamente El sexo masculino Y femenino Y femenino Que son Los únicos Dos géneros Que realmente Dios estableció Pero que la humanidad La sociedad A través de los siglos Ha ido Digamos Ha ido Actuando En contra De esos Principios Y ustedes saben Que a estas alturas Los gobiernos Incluso Han Iniciado Programas Para Para darle La libertad De género O sea Para darle Autorización Entre comillas Legal A todos aquellos Que no quieren ser Hombres Sino que siendo Hombres Quieren ser Mujeres Y a aquellas Que siendo mujeres Físicamente Quieren ser Hombres ¿Verdad? Entonces Se convierten En lo que ahora Llaman Transgénero Estos temas Por supuesto Que nunca Los toca La escritura ¿Verdad? Como les decía Solo en el antiguo Testamento Está explícitamente Prohibido Que el hombre Vista como mujer Dice No vestirá El varón Vestidos de mujer Porque es abominación En el antiguo Testamento Este Este fenómeno De que un hombre Se vista como mujer Es considerada Una abominación Y en el Nuevo Testamento La escritura Nos habla Por ejemplo En el libro De hechos De que por causa De que el hombre No tuvo en cuenta A Dios Dice que Dios Los entregó A las pasiones Vergonzosas Y dice la escritura Que los hombres Se encendieron En su lujuria O en su lascivia Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Entonces De esa forma Es que toca La escritura La homosexualidad Y el lesbianismo ¿Verdad? También Hay un mandamiento Que dice Específicamente Que los que se echan Con varones No heredarán El reino De los cielos Entonces No dice Las que se echan Porque Lógicamente Al ser femenino Se entiende Que sería La mujer La que se acuesta Con hombres Pero acá Es explícita La escritura En decir Que No deben Acostarse O que Los que se acuestan Con varones No heredarán El reino de Dios Entonces La escritura Definitivamente Que deja Ese punto De la homosexualidad Completamente Fuera De la ley De Dios Porque es Está prohibido Porque es Una Perversión ¿Verdad? Es 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 algo Que la escritura Condena Entonces Cuando David Habla de su amor Por Jonatán Definitivamente Es un amor Es un amor Ágape ¿Verdad? Es un amor Fraternal Es un amor Espiritual Es un amor De la calidad Del amor Que hay Entre un padre Y un hijo O de un hijo Y un padre Cuando realmente Tienen una buena relación Porque Vamos a ver Más adelante Que desafortunadamente A David Le ocurre Que su propio Hijo Absalón Lo vamos a ver En un momento Se revela Contra él ¿Verdad? Y hasta intenta Matarlo Ahora estamos En un punto En el que David Ya ha hecho Misericordia Con Mefi Boset Y David Decide también Hacer Como Esa misma Misericordia O esos mismos Actos O gestos De gratitud David Los expresa Incluso Contra los enemigos Porque recuerden Que cuando estaba Vivo Saúl David se vio Obligado A refugiarse Con los filisteos Y el rey De los filisteos Recuerden ustedes Que era Aquis Fue el que le dio Asilo Por decirlo así ¿Verdad? O sea que El asunto Del asilo político Es también muy antiguo Porque en cierta forma David Buscó asilo político Entre comillas Con Aquis El rey El rey De los filisteos Y ahora Aquí en el capítulo 10 Verso de 2 al 4 Donde estamos David decide Hacer misericordia Con el hijo De ese rey Dice la escritura Entonces David Dijo Haré misericordia Con Hanún El hijo De Naz Así como su padre Hizo misericordia Conmigo Y David envió A sus siervos Para consolarlo Por su padre Pero cuando Los siervos De David Entraron En tierra De los Amonitas Recuerden Que estamos Hablando De los Amonitas Los príncipes De los Amonitas Dijeron a su Señor Hanún ¿Crees que David Está honrando A tu padre Porque te ha enviado Consoladores? No te ha enviado David A sus siervos Para reconocer La ciudad Para espiarla Y conquistarla O sea Los príncipes Están pensando Digamos De una manera Negativa De una manera Perversa Pero recuerden Que son Enemigos Los Amonitas Son enemigos De los Israelitas Y definitivamente Los príncipes Amonitas No aceptan Esta Esta Visita O esta O esta Intervención De los De los Mensajeros De David Porque malinterpretan Las intenciones De David Entonces Ellos no aceptan Que David Lo que quería Era hacer Algo bueno Y por eso Es que aconsejan A este Rey Hanún Que no Le crea Verso 4 Entonces Hanún Tomó a los Siervos De David Les Rasuró La mitad De la Barba Les cortó Sus vestiduras Hasta la mitad De las Nalgas Y los Despidió Entonces ya Hemos hablado Acerca de esta Afrenta De esta Ofensa Que reciben Los Mensajeros De David Y a raíz De eso Ustedes Ustedes Saben Que esto Genera Una batalla De David Contra El ejército De Hanún Esto aparece Del verso 6 Al 13 Vamos a Al 19 Aparece Esta batalla Dice Y cuando los Amonitas Supusieron Que habían sido Aborrecidos Por David Los Amonitas Mandaron A contratar A los Sirios De Betreó Y a los Sirios De Soma 20 mil Infantes Y del rey De Maaca Mil hombres Y de Isto 12 mil Hombres Ya hemos visto Que entonces Son 22 mil Vamos a ver 20 mil 20 32 mil 33 mil Son 33 mil Hombres Que Que Contratan Los Amonitas Para pelear Contra David Pero Vemos que Esta batalla No prospera David no es vencido Sino al contrario David se convierte En vencedor Verso 7 Cuando David lo oyó Envió a Joab Con todo el ejército De hombres valientes Y los Amonitas salieron A presentar Batalla A la entrada De la puerta Y los Sirios De Soba De Rehov De Istov Y de Maaca Estaban aparte En el campo Viendo Joab Que la batalla Se le presentaba Por el frente Y por la retaguardia Escogió Entre los mejores Hombres de Israel A los Y los colocó En orden de batalla Contra los sirios Fíjense que aquí Es importante Porque aparece El imperio El imperio Sirio O la cultura Siria Como una cultura Que está presente Allí Al norte De Palestina Porque recuerden Que realmente Ese es territorio De los sirios Porque los que Llegaron a invadir Realmente fueron Los israelitas Pero esa fue La tierra Que Dios Le decidió Dar a ellos Y recuerden Que a través Del mando De Josué Todo Israel Logra vencer A las diferentes Tribus Que hay O a los diferentes Pueblos Que hay En Palestina Para tomar Posesión De la tierra Prometida Que es Canaán Que es la actual Palestina Y así sabemos Que sucede El proceso En el que Los israelitas Van tomando Posesión De toda la tierra Hasta que En este momento Estamos Ya a punto De que el reino De Israel Llegue No con David Sino con el hijo De David Que es Salomón Llegue El reinado De El pueblo De Israel Digamos Llegue Un momento Histórico De Israel En el que En el que Podemos decir Que Israel Alcanza Su periodo Clásico De la monarquía Con el rey Salomón Que vendrá Después De David Vamos a continuar Aquí Dice Viendo 10 Y entró El resto Del pueblo En mano De Abisai Su hermano Y poniéndolo En orden De batalla Contra los Amonitas Dijo Si los sirios Aquí está Hablando Joab Con Abisai Si los sirios Si los sirios Son demasiado Fuertes Para mí Tú me Ayudarías O ayudarás Y si los Amonitas Son más Fuertes Que tú Entonces yo Te ayudaré Esfuérzate Y mostrémonos Valientes Por amor A nuestro Pueblo Y por las Ciudades De nuestro Dios Y que Yahvé Haga lo Que sea Bueno Ante sus Ojos El punto Es que Por la Ayuda De Dios Y por la Valentía De estos Hombres Los Amonitas Pierden La batalla Y son Derrotados Completamente Por el Ejército De David Dice Viendo Los Amonitas Que los Sirios Huían Huyeron Delante De Abisai Y entraron En la Ciudad Luego Joab Se volvió De combatir A los Amonitas Y regresó A Jerusalén Pero cuando Los sirios Vieron Que habían Sido Derrotados Delante De Israel Se volvieron A reunir Y Adad Eser Mandó Traer A los Sirios Que estaban Al otro Lado Del río Y fueron A Elam Con Zabok Perdón Con Sobak Capitán Del ejército De Hadad Eser Al frente De ellos Y ello Fue informado A David Que reunió A todo Israel Cruzó El Jordán Y llegó A Elam Y los sirios Se pusieron En orden De batalla Para enfrentar A David Y lucharon Contra él Aquí se dan Cuenta Está peleando Joab Está peleando Abisai Pero también Está peleando David Pero los sirios Los sirios Huyeron Delante De Israel Y de los Perdón Si Huyeron Delante De Israel Y de los sirios David mató A los A los De setecientos Carros Y cuarenta mil Jinetes E hirió A Sobak Capitán Del ejército De ellos Quien murió Allí Entonces Aquí podemos ver Que así termina La batalla Y cuando Y cuando Todos los reyes Que eran Tributarios De Hadad De Ser Vieron Que habían sido Derrotados Ante Israel Hicieron la paz Con Israel Y les sirvieron Y los sirios Tuvieron temor De ayudar De nuevo A los Amonitas Si se dan cuenta Acá Nos está diciendo La escritura Que definitivamente David Gana Esta batalla Y con ello Hay un tiempo Hay un tiempo De paz Sin embargo Vamos a entrar Ahorita A un pasaje Muy importante Porque es El pasaje En el que David peca Recuerden que Uno de los Grandes pecados Porque David como humano Pues lógicamente Aunque la escritura Dice que David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Y aunque vemos Que desde su juventud David David es un Es un salmista ¿Verdad? Porque Porque compuso salmos Actualmente Le llaman salmista A un cantante cristiano Que lógicamente Canta alabanzas A Dios Y que Puede que sean Compuestas por él O no Sin embargo Solo por el hecho De cantar De cantar Alabanzas Le llaman salmista Pero realmente Un salmista No es solo El que canta Alabanzas Un salmista Es el que Escribe O compone salmos Entonces Sabemos que los salmos Ya están escritos ¿Verdad? Por supuesto Se pueden escribir Más salmos De hecho Ha de haber Muchísimos salmos Que no son parte Del De la Tanaj ¿Verdad? Del antiguo testamento Y que Definitivamente Se Se Fueron escribiendo Durante Tantos siglos Tantos siglos Imagínense ustedes Cuantos siglos Han estado Los El pueblo de Israel Con la Con la misma fe Entre comillas Después de rechazar A Jesucristo Los israelitas Sabemos que Siguieron Creyendo En que solo En que solo Debían creer En Dios En Jehová En Yahvé Y que Dios Siendo uno solo No admite Según ellos ¿Verdad? No admite Que Un ser humano Como fue Jesucristo Porque Jesucristo Era de carne y hueso Pudiera ser Semejante a Dios ¿Verdad? Que tanto Que esa fue Ustedes recuerdan Una de las De las acusaciones Por las cuales Condenaron a Cristo A morir En la cruz Porque ningún Hombre podía Hacerse Semejante a Dios Recuerden que hubo Una discusión En una ocasión Está en los evangelios Una discusión Entre Jesús Y los fariseos Y Jesús Les pregunta ¿Por cuál de los Milagros Me quieren Ustedes Apedrear? Y ellos Le contestan A Jesús Por los milagros No queremos Apedrearte Sino por la blasfemia De que tú te haces Semejante a Dios O sea Tú te igualas A Dios Pero Jesús Les contesta Con el Salmo 82 Cuando En el Salmo 82 Leemos Que dice Dios está En la congregación De los De los Dioses Algunos Traducen Ese Ese Salmo Como Que Dios está En la congregación De los De los Jueces Pero Pero Literalmente En el Salmo 82 Lo podemos leer Para que ustedes Vean Que ese Salmo Traduce allí La palabra Dioses Porque Los hijos De Dios Son teóricamente Dioses Por supuesto Que no es No es que yo Esté tratando De De transmitir O de enseñar Entre comillas La interpretación Que tienen algunos Digamos Hay teólogos Que creen En la divinidad Del hombre De hecho Hay Los mormones Por ejemplo Creen En que Los hijos De Dios Somos Dioses Pero también Hay muchos Teólogos Que rebaten Eso O sea Que no están De acuerdo En que El hombre Sea Un Dios Con minúscula Pero Jesús Les contesta A ellos Con este Salmo Les dice No saben No entienden Andan en tinieblas Tiemblan todos los cimientos De la tierra Vamos a ver Dice Levántate Oh Dios Juzga la tierra Aquí está 82 1 Dios está En la reunión De los dioses Y se dan cuenta La escritura Lo tiene acá Con de minúscula Pero no está hablando De los dioses Del Olimpo Tampoco está hablando De los dioses Que eran los ídolos De las culturas De esta época ¿Verdad? Digamos Los dioses De los sirios Eran ídolos Y esos ídolos Son como Como los dioses griegos Como los dioses romanos Como los dioses De Babilonia Como los dioses De Egipto Que son ídolos Y que realmente No existen O sea Realmente No existen Los dioses De esas culturas Todo es mitología Ustedes saben Que todo es Una historia Acerca de dioses Que ellos De alguna forma Concibieron Y crearon Su mitología O sea Su religión Crearon Su doctrina Acerca de las divinidades En plural En plural Pero sabemos Dios se juzga ¿Hasta cuándo Juzgaréis Injustamente Y aceptaréis A las personas De los impíos Dice Vamos a ver Si Dice También Verso 6 Yo dije Vosotros Sois dioses Aquí lo vuelve a decir Y está hablando De los hijos De Dios Porque no está hablando Como repito De los dioses Paganos Porque no existen Entonces Este salvo No se refiere A que Dios Se haya reunido Con los dioses Del Olimpo No se refiere A que se haya reunido Con los dioses Por ejemplo De los vikingos ¿Recuerdan ustedes La mitología De los vikingos ¿Verdad? Sobre El dios Torre Y sobre Todos los dioses Vikingos Esto No existe En ese momento Histórico Solo existe El concepto De Dios Del Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Que es nuestro Dios Bendito Y maravilloso Por los siglos Aquí está hablando De dioses Y se refiere A hombres Yo dije Vosotros sois dioses Y todos vosotros Hijos del Altísimo Pero como hombres Moriréis O sea Son hijos del Altísimo Y por ser hijos Del Altísimo Son dioses Pero la escritura dice Pero como hombres Moriréis O sea La escritura está haciendo ver Que por ser hijos Del Altísimo Es un Dios Pero a la vez Es un hombre Y como hombre Moriréis Entonces Esto lo estoy leyendo Porque fue la respuesta Que Jesús Que Jesús Le da A los fariseos Cuando ellos Le reprochan ¿Verdad? Por supuesto Jesús Si es Dios Y en ese momento Jesús era Dios Recuerden que les dice Antes de que De que Abraham Fuera Yo ya era Antes de que Moisés fuera Yo ya era O sea Eso No se lo creyeron No se lo creyeron Ellos Porque ellos Veían en Jesús A un hombre De carne y hueso Que es Era hijo En ese momento De María Que además María tuvo más hijos Los hermanos De Jesús Y de su papá Terrenal José ¿Verdad? Y entonces Ellos no le podían creer A Cristo Que él venía Del cielo ¿Verdad? Eso no lo podían creer Ellos sabían Que él había nacido Como un niño Normal De hecho Hasta hubo un nacimiento O sea Hubo un alumbramiento María dio a luz O sea Jesús no aparece Ya como un bebé Así de la nada No Vemos que María Es 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 La El instrumento El vaso Que usa Dios Para Depositar allí Nada menos Que A su A su hijo Y este Este Bebé Pasa por el proceso De los nueve meses Y Es dado a luz Pero Todo esto No es el tema El punto es Que Para volver acá Estamos En un momento En el que David Va a pecar Y es el gran pecado De David Está en el capítulo 11 Vamos a ver Dice La Habla de Urias Aconteció en la primavera Del año Al tiempo de los reyes De que los reyes Suelen Salir a A campaña Dice aquí Pero es a la guerra Perdón Que David envió a Joab Y con él A sus siervos Y todo Israel Los cuales destruyeron A los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David Permaneció en Jerusalén Jerusalén Y sucedió Que a la hora De la tarde David se levantó De su lecho Y se paseaba Por el terrado De la casa real Y desde el terrado Vio a una mujer Bañándose Y la mujer Era muy hermosa Aquí estamos En la historia De Betsabe ¿Verdad? Y David envió A indagar Acerca de la mujer Y uno dijo No es esta Betsabe Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Y envió David Mensajeros Y la tomó Y cuando ella Fue a él Él se acostó Con ella Pues acababa De purificarse De su impureza Después ella Volvió a su casa Aquí vemos Que David Debió ir A la batalla Sin embargo Él No sabemos Si estaba cansado Si quiso darse Vacaciones Si realmente Parece que no Estaba enfermo ¿Verdad? Porque simplemente Se quedó A descansar Y mientras Estaba peleando Joab Contra los Amonitas Y todo el ejército De David David se quedó Descansando en su casa Y dice que se paseaba Por la terraza Y vio a Betsabe Que se estaba bañando No sabemos también Si Betsabe A propósito Porque el esposo De Betsabe Es En este momento Es Urias Y es parte Del ejército De David ¿Verdad? Y está bajo Las órdenes De Joab El punto El punto Es que David Manda a traer A Betsabe Y específicamente Lo hace Con el propósito Ya Premeditado De acostarse Con ella ¿Verdad? Entonces Tiene relaciones Con ella Y resulta Que ella Resulta embarazada Cuando sucede Esto Vamos a ver Que es lo que pasa Acá Con las decisiones De David Vamos a ver Seguramente Dice Y la mujer Dice Y envió a David Mensajeros Y la tomó Y cuando ella Fue a él Él se acostó Con ella Pues acababa De purificarse Verso 5 Y la mujer Concibió O sea Quedó embarazada Y mandó Informar a David Diciendo He concebido O sea Estoy embarazada ¿Verdad? Si leemos En la reina Valera Está En el En el 10 Y eso 6 Cuando ella Cuando se le hizo Saber esto A David Envió a encontrarles Porque Perdón Vamos a ver Si estamos Estamos en el 10 No perdón Estamos en el 11 En el 11 6 Dice Entonces David Envió a decir A Joab No, no, no Perdón Estoy en Si estoy en el 11 Solo que En el verso 6 Entonces David Envió a decir A Joab Envíame Orías No sé Qué pasa Mejor leo acá Estamos en la Estudartencia Dice Entonces David Encargó a Joab Tráeme Orías Ah sí Porque eso Es en el 5 Es en el 5 Y concibió La mujer Y envió A saber A envió A A hacerlo Saber a David Diciendo Estoy en cinta Aquí podemos ver Que utiliza la expresión Estoy en cinta Estoy embarazada Esto Lógicamente Pasa Porque Estamos hablando De una época En la que No existen Los anticonceptivos Toda relación sexual Tiene una consecuencia Y en este caso Ella Era una mujer casada Y seguramente David lo sabía Pero no le importó En ese momento A él solo le importó Que le pareció Muy hermosa La mujer Porque la vio Incluso La vio desnuda Porque ella se estaba Bañando Entonces Le gustó tanto Que como era El rey Decidió Mandar a traerla Y ya cuando La tenía Él mismo Él mismo Por decirlo así Se puso En una posición De tentación ¿Verdad? Porque Porque sabemos Que lo que aconseja La escritura Por supuesto Que muchos siglos Después lo aconseja ¿Verdad? Que hay que huir De la tentación Pero en ese tiempo Sabemos que David Solo contaba Con el pentateuco Y seguramente David de alguna forma Lo conocía ¿Verdad? Conocía Las leyes Que había escrito Moisés Los libros Los cinco libros Que había escrito Moisés Porque recuerden Que estamos En un momento Histórico En el que realmente No hay Biblia No Ni siquiera Se había escrito El mismo libro De la vida De David Porque David No estaba Preocupado En eso Él Él simplemente Peleó Durante toda su vida Mientras estuvo Vivo Saúl Y cuando Saúl muere Al fin Se cumple Por así decirlo La profecía Que se le dio A él A través De el profeta Samuel Cuando Samuel lo unge Como rey De Israel Pero Esos como 15 años Que el rey Saúl Reino Después De que David Fue ungido Ese tiempo Sabemos que David Estuvo sufriendo Huyendo Y acabamos De recordar Lo que David Tuvo que hacer Al refugiarse En Con los Amonitas ¿Verdad? Ahora David Como decimos En Guatemala Ya metió La pata ¿Verdad? Ya pecó Y vamos a ver Que decisiones Toma David Que son Muy malas Decisiones En el Del verso 10 Al 17 Aquí vemos La reacción La reacción De David Cuando Se lo Refirieron A David Diciendo Urias No Ah perdón Vamos a ver Después dijo David a Urias Fíjense bien Dice Entonces David Encargó A Joab Tráeme a Urias Eteo Así que Joab Envió a Urias A David Fíjense que David Es el que manda Llamar a Urias O sea David sabía Que Betzabé Es la esposa En ese momento Es la esposa De Urias Urias Es el esposo De Betzabé Y David Lo manda A traer Con el propósito De inculparlo O de que De que Urias Tenga relaciones Con su esposa Lo cual es normal Lo cual es Es completamente Lógico Porque son marido Y mujer Pero vean Lo que hace Urias Después dijo David a Urias Desciende a tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa real Le fue enviado Un presente Del rey Pero Urias Durmió a la entrada De la casa del rey Con todos los siervos De su señor Y no bajó A su casa Cuando se lo Refirieron a David Diciendo Urias No bajó A su casa David preguntó A Urias Acaso no has venido De un viaje Porque no Porque no bajas A tu casa O sea David por supuesto Que no le iba a contar A Urias Que había adulterado Con su esposa ¿Verdad? Con Betzabé Sino que David Vean como está tramando La solución Entre comillas Y vean Que solución Tan terrible A la que le da David El propio David Que es Un hombre Conforme al corazón De Dios Actúa Actúa completamente Como si fuera Un impío Actúa completamente Como si fuera Un hombre Que no conoce a Dios Que no sabe Nada de Dios Por eso No es de extrañarse Que la escritura Que no hay justo Ni a uno Que no hay Quien busque a Dios O sea La escritura Definitivamente Hace ver Que todos somos Pecadores Y todos fallamos Hasta el apóstol Más Grande Que pueda haber En Latinoamérica O en Europa O en los Estados Unidos Todos los seres humanos En determinado momento Pecamos Nadie se libra Porque dice la escritura Que si el hombre Dice que no comete pecado Hace mentiroso a Dios Porque el que está diciendo Que somos pecadores Es Dios mismo Él es el que nos está diciendo Que somos pecadores Que no hay justo Ni a uno Entonces Si nosotros decimos Que no pecamos O que no cometemos pecado Estamos haciendo mentiroso a Dios Y en este caso David estaba tratando De inculpar a Urias De librarse De las consecuencias De su adulterio Y Urias respondió a David El arca Israel y Judá Permanecen en tiendas Y mi señor Joab Con los siervos de mi señor Acampan A campo abierto Y yo he de ir A mi casa A comer Y a beber Y a acostarme Con mi mujer Por tu vida Y por la vida De tu alma Que no haré tal cosa Entonces aquí David Se encuentra con Urias O con una moral De Urias Que no le permite A Urias Aunque está cerca De su casa Porque fue traído Del campo de batalla Fue traído Al pueblo Directamente A la ciudad Que es la ciudad De David Y es donde está Su esposa Él se niega A ir A su casa Para acostarse Con su esposa Y relajarse Por así decirlo Un rato No Él está consciente De que están En batalla Y por eso Le dice a David Que el arca El ejército Y su señor Le llama a él Pero es el capitán Del ejército Joab Están En tiendas Entonces ¿Cómo puede él En ese momento Mientras Todos están Ocupados En lo de la batalla ¿Cómo puede él Estar divirtiéndose Con su esposa? Eso No lo acepta A Urias Y eso Significó Su firma De Su razón De morir ¿Verdad? O sea Fue la sentencia De muerte Vean lo que hace David Y David dijo A Urias Quédate aquí Aquí hoy También Que mañana Te dejaré ir Así pues Urias Se quedó En Jerusalema Aquel día Y al siguiente Después David Lo mandó A llamar Y comió Y bebió Ante él Y él Hizo que Se embriagara O sea Vean lo que hace David Sigue David Tramando Algo Contra Urias Y eso Que David Fue El que Pecó Urias No ha pecado Porque Urias Viene de la batalla Por así decirlo Urias Está Trabajando Entonces Vean lo que Lo que hace David Y después David Lo mandó A llamar Y comió Bebió Ante él Y él Hizo que Se embriagara Pero al anochecer Fue a acostarse En su cama Con los siervos De su señor Y no Bajó A su casa O sea Por segunda vez David trata Que De que Urias Acueste Se acueste Con su esposa Lo cual Era normal Pero Urias Por segunda vez Urias No lo hace Entonces Llegada la mañana David escribió Una carta A Joab Que envió Por mano De Urias Miren que terrible Lo que hace David Y en la carta Escribió diciendo Poned a Urias Al frente En lo más Rezo de la batalla Y retiraos De él Para que sea herido Y muera O sea Específicamente David está Mandando A Joab Y a los Líderes Del ejército Que pongan A Urias Al frente De la batalla Pero que se retiren Porque lo que Quiere David Es que maten A Urias Y eso es lo que pasó Así que Así fue que Cuando Joab Asediaba La ciudad Asignó Asignó A Urias El lugar Donde sabía Que estaban Los hombres Más valientes Y los hombres De la ciudad Salieron Y lucharon Contra Joab Y cayeron Algunos del pueblo De los siervos De David Y Urias Eteo También murió O sea Que realmente Lo que David Perseguía Era que mataran A Urias Y eso pasó Lo mataron Ahora Vamos a ver Que pasa Con Dios reprende A David Vean lo que pasa Después de este acto Que fue Por así decirlo El segundo pecado Deliberado De David Porque primero Tomó a Betsabe Sabiendo que Era una mujer Casada Entonces Él ya sabía Que por lo menos Existe en el decálogo En los diez mandamientos Existe La prohibición De que no hay que Codiciar El asno Ni Ninguna Posición De Los Del prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Parafraseando Como Sabemos que La ley La han parafraseado En relación A que no debemos Codiciar A la esposa A la mujer De nuestro prójimo Pero David La codició La tomó Tuvo relaciones Con ella La embarazó Y entonces Como resultado De eso Lo que hace es Mandar A matar Al esposo De su amante De Betsabe Ahora veamos En el capítulo 12 Que es lo que Cuál es la reacción De Dios Esta es una profecía Contra David Capítulo 12 Y Yahvé envió a Natán A David Y entrando Ante su presencia Le dijo En una ciudad Había dos hombres Uno rico Y uno pobre Vean la forma En la que Dios Habla A David A través del profeta Natán Aquí vemos Que ya hay una Participación De un profeta Como es Natán Que es un profeta Reconocido Y que David No le queda Ninguna duda De que Natán Es un profeta O sea Natán Era un profeta Reconocido Era de la tribu De Leví Y él ya tenía Muchos años De ser profeta Así que no había Ninguna duda De que David Estaba ante un profeta Que lógicamente Es una persona Que habla En nombre de Dios Que transmite Un mensaje de Dios Dice el verso 2 El rico tenía Numerosos rebaños Y vacadas Pero el pobre No tenía más Que una corderita Que había comprado A la cual Iba creando Y ella crecía Juntamente con él Y con sus hijos Comiendo de su pan Bebiendo de su vaso Y durmiendo En su regazo Y era para él Como una hija Vean La historia Que le está contando Acá Natán Le está contando Una historia Al rey David Y le está haciendo De una forma poética Le está planteando Un problema De injusticia Vean como El profeta Tiene hasta este arte Por así decirlo De la poesía De la retórica O sea Vemos que Natán Es un hombre Muy inteligente Y vean Vean la forma En la que le habla Al rey David Porque David Era el rey ¿Verdad? Entonces Pero un viajero Fue al hombre rico Y este Y este no quiso tomar De sus rebaños Ni de sus vacadas Para guisarlas Para el viajero Que le había llegado Sino que tomó La corderita De aquel hombre pobre Y la guisó Para el hombre Que había venido a él Entonces Vean lo que pasa acá Verso 5 Entonces El furor de David Se encendió En gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive y a ver Que el hombre Que hizo tal cosa Es digno de muerte Debe pagar Cuatro veces El valor de la corderita Porque hizo tal cosa Y no tuvo compasión Entonces Natán Dijo a David Tú eres ese hombre Así dice Yahvé Dios de Israel Si se dan cuenta Cuando David Entendió Que ya se trataba De él El que Era el injusto El que había cometido Esta injusticia Una injusticia Que David mismo Está declarando Que es Digna de muerte O sea David mismo Está diciéndole A Natán Que el personaje Este de la historia Que tomó la corderita Del hombre pobre Teniendo él Muchas corderitas Para hacerle Una comida A ese visitante La pregunta es ¿Por qué No tomó De sus propias corderitas? Esa es la lógica Y David Está actuando aquí Con lógica Está pensando Esto es injusto El hombre rico Tiene muchas vacas Y tiene muchos corderos ¿Por qué le quita La única corderita Al hombre pobre? Por eso es que David dice Que se encendió en ira Y dice Ese hombre Es digno de muerte Y Natán Entonces aprovecha Y le dice Tú eres ese hombre Si se dan cuenta Natán es un hombre También que tiene carácter Todos los profetas Tienen un carácter especial Porque son hombres de Dios Que tienen El respaldo de Dios Eso es lo que Entendemos Al menos en la iglesia Pentecostés Que puede tener Un hombre Un siervo de Dios Un pastor O un evangelista O un profeta mismo Puede tener esa autoridad Si y solo si O solo cuando El respaldo de Dios Está con él O está en él Ese respaldo Sabemos que Actualmente Lo 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 aceptamos Como la unción Esa es la unción La autoridad Que tiene Que puede tener un hombre De parte de Dios Es el respaldo de Dios Mismo Es el espíritu De Dios Sobre esa persona Eso es La unción Es la La presencia Del espíritu de Dios Que Que es Dios mismo ¿Verdad? Bendito Es Sobre un hombre Sobre un siervo de Dios Es Esa es la unción Y aquí no No cabe duda Que Natán Está hablando Con esa autoridad Dice Yo te ungí Aquí le está hablando Dios a David Yo te ungí Como rey Sobre Israel Y te he protegido De la mano De Saúl Y te he entregado La casa de tu señor Y he puesto Las mujeres De tu señor En tu seno Y te he dado La casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido Mucho más O sea Dios le está diciendo A David Mira todo lo que te he dado Te di Judá Después te di todo Israel Y te di todas las mujeres De Saúl Sin embargo David No 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 vio Lo que ya tenía Sino codició Lo que no tenía Que era prohibido Porque era la mujer De Urias Dice ¿Por qué has menospreciado La palabra de Yahvé Haciendo lo malo Ante sus ojos? Has matado A espada A Urias Eteo Has tomado A su mujer Por mujer tuya Y lo has Asesinado Con la espada De los Amonitas Y se dan cuenta Aquí Como ustedes saben Que Dios No puede ser burlado Dios No puede ser engañado Por nadie Dios Es perfecto Y Dios Es sabio En un nivel Infinito Además Es el autor De toda la creación Y aunque el hombre No le quiera dar A Dios La gloria Porque dice La escritura Que se envanecieron En sus Razonamientos Y en su sabiduría Se hicieron necios Porque ellos No creen en Dios Los científicos Son ateos Muchos Hay por supuesto Hay científicos Que son cristianos Y que creen en Dios Que son temerosos De Dios Pero hay muchos Científicos Que no creen En Dios Ellos están Empecinados En que todo el universo Apareció Del famoso Big Bang Que ustedes ya saben Que es una de las teorías Más Más aceptadas ¿Verdad? Aunque hay más teorías Acerca del origen Del universo ¿Verdad? Que lo Lo sitúan En unos Trece mil Parece Trece mil Quinientos Millones De 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 Años ¿Verdad? De 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 existencia Pero el punto es Que aquí El profeta Le está haciendo Ver a David Lo terrible Que él hizo Por lo cual ahora Fíjense bien Este es el juicio De parte de Dios Por lo cual ahora No se apartará De tu casa La espada Por cuanto me has Despreciado Y has tomado La mujer de Uriah Seteo Para que sea tu mujer Así dice Yahvé He aquí yo hago Levantar el mal Contra ti Desde tu propia casa Y por eso es que Vamos a ver Tal vez no hoy Pero en una clase Futura vamos a ver El gran problema Que tuvo El rey David Con su propio hijo Absalón Pero aquí le está Profetizando Natán Las palabras de Dios Está diciendo Que va a pasar He aquí yo hago Levantar el mal Contra ti Desde tu propia casa Tomaré tus mujeres Delante de tus ojos Y las daré A tu prójimo Y él se acostará Con tus mujeres A vista de todos Por cuanto tú Has obrado En secreto Yo haré esto Delante de todo Israel Y a pleno día David dijo a Natán He pecado Contra Yahvé Y Natán Dijo a David También Yahvé Ha hecho Que tu pecado Sea redimido No morirás Esto es Un pecado Muy serio Esto es un pecado Muy serio Porque si ustedes Se dan cuenta David peca Y está consciente De que es la esposa De Urias Y desafortunadamente Él Peca deliberadamente Y comete adulterio Y después de cometer adulterio Vemos que David Tristemente Comete un asesinato Y aquí la escritura Le dice El profeta Y es directamente Dios El que le está diciendo A David Que Urias No murió Porque Porque lo matara El enemigo Aquí Natán Le está haciendo ver A David Que el culpable De la muerte De Urias No son los amonitas Porque le dice Que David Fue el que asesinó A Urias Por eso Lo vamos a leer Otra vez Dice Y lo has asesinado Con la espada De los amonitas O sea David Asesina O manda A matar A Urias Desafortunadamente Se nos ha ido El tiempo Y ya casi No tenemos tiempo Vamos a orar Para quedar despedidos Y para agradecerle A Dios Infinitamente Este tiempo Vamos a orar Padre En esta hermosa tarde Estamos delante de ti Suplicándote nuevamente Que tú tengas misericordia De todos nosotros Y que sobre todo Tú perdones Nuestro pecado Tú envíes A tu divino Espíritu Santo Para que sea Él Como dice tu palabra El que convenza A los televidentes De pecado De justicia Y de juicio Así como A los que somos Actualmente cristianos Tú nos convenciste Un día De la necesidad De que Nosotros Nos acercáramos A ti por fe En el nombre De Jesús Para pedirte perdón Y en esta tarde Amado hermano Y amado amigo Que estás Allí en tu casa O en tu trabajo Estás viendo Los programas De este canal Tú puedes Entregar tu vida A Cristo Si tan solo Piensas En que no Soy yo El que te hace Esta invitación Sino Yo solo soy Un portavoz Solamente soy Un mensajero Que te lleva Las buenas nuevas Que tú conoces Perfectamente Que es La vida eterna El perdón De tus pecados La limpieza De tu alma Si tan solo Si todavía No lo has hecho Tú te rindes A Cristo En esta tarde Tú puedes pedir perdón A Dios Y puedes entregar Tu vida A Cristo Padre En esta tarde Estamos orando Para que sea Tu nombre Señor Para que sea Tu presencia divina Para que sea La persona divina De Jesucristo Quien entre Señor En los hogares En los corazones De cada uno De mis hermanos De cada uno De los televidentes Padre Que seas Tú mismo Tocando la puerta Y que ellos Puedan tener La sensibilidad Puedan tener La fe Puedan tener La convicción De que eres Tú El que está Interesado En salvarlos Porque nosotros Desafortunadamente Somos como Ovejas perdidas Que no somos Capaces De buscar Al pastor Sino que El pastor Tiene que venir A la oveja perdida Y esta tarde Como cada día Que te hablan Del evangelio Es Dios mismo El que llega A ti Diciéndote Que tú Eres el que Debes Rendirte A los pies De Cristo Eres tú El que debes Pedir perdón Y el que debes Consagrar tu vida Desde hoy Y por toda la vida A Jesucristo Padre En el nombre de Jesús También estamos orando Para que haya Una manifestación Poderosa De la presencia Divina De tu Espíritu Santo Allí En los hogares De mis hermanos Allí En los hogares De los televidentes Señor En el nombre de Jesús Oramos para que tu Espíritu Santo Sea glorificado Señor Así como En cada uno De los programas De este canal Cristiano Que tu Espíritu Santo Sea glorificado En los hogares De los televidentes Padre Que sea tu presencia Divina Tu presencia Maravillosa La que entre Señor En los hogares En esta tarde Amado hermano Y amado televidente Tú puedes pedir Que sea Dios Mismo El invitado De honor Siempre en tu hogar De ti depende Esa decisión Trascendental De abrirle Tu corazón A Cristo De entregarle Tu corazón De entregarle Tu alma Entregarle Tu mente Tus pensamientos Si tu tienes Problemas Con una mente Que tal vez Es pecaminosa Que está inclinada A la concupiscencia O que está inclinada A determinada Tentación A determinado Vicio Tu puedes pedirle A Dios Que el te libere Y el tiene El poder Recuerdate Que el poder De Dios Es la persona Divina Del Espíritu Santo Porque Cristo Le ofreció A los discípulos Que recibirían Poder Cuando viniera Sobre ellos El Espíritu Santo Y en esta tarde Oh amado Espíritu Santo Estamos rogándote Que seas tú El que venga A la vida De los televidentes Y seas tú El que les dé La convicción De que tú mismo Eres quien Los ha venido A salvar Padre En el nombre Poderoso de Jesús Te damos gracias Infinitas Por tu amor Por tu misericordia Y también Te estamos rogando Señor Que sea tu Espíritu Santo El que ponga Su mano divina Su dedo divino Sobre los cuerpos De mis hermanos Que estén enfermos Sobre los televidentes Que tengan problemas Señor de salud O que tengan problemas Psicológicos Padre En el nombre De Jesús Oramos por los niños Por los hijos De mis hermanos Por los hijos De los televidentes Que tal vez están jugando Pero que tú conoces Que problemas tienen Padre En el nombre De Jesús Oramos Para que los niños También sean alcanzados Por Cristo Y que también La salvación Venga A los niños Los hijos De mis hermanos Padre En el nombre Poderoso de Jesús Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Y te damos Infinitas gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén